Frenadeso Los compañeros de los puertos, los compañeros que laboran en el aeropuerto de Tucumán, los de la empresa Copa, quienes están exigiendo su justo derecho a tener las condiciones laborables adecuadas, que se reabran los proyectos, además de esto, la misma situación del salario y que no sigan los despidos masivos como los está dándose en distintos sectores de la economía. Se reabre una economía, pero en condiciones deplorables y de sacrificio para las y los trabajadores. Por otro lado, nos seguimos manifestando en contra de esa actitud que disminuye las condiciones en el sector educativo. Hay recortes presupuestarios tanto en la Universidad de Panamá como en el Ministerio de Educación y no se entiende cuando tenemos una planilla que siga aumentando en el gobierno nacional. La condición y la situación que hay dentro del gobierno es algo más deplorable aún. En medio de pandemia se demuestra el tipo de gobierno que tenemos de corte neoliberal, proempresarial y que no le interesa con el pueblo panameño. Y en este sentido también nos solidarizamos con las comunidades quienes siguen sufriendo la falta de atención efectiva ante esta pandemia, como lo es en el caso de los bonos digitales y todo el tipo de servicios que debería de atender el gobierno central y no se atienden. Además de esto, a nuestros sectores de organizaciones a nivel nacional e internacional, seguimos denunciando esa actitud entreguita por parte del gobierno nacional, haciendo festín de los recursos del Estado y a la vez entregándose a los intereses del gobierno de los Estados Unidos, cuando cada vez que hacen un llamado o llega alguna alta autoridad del gobierno estadounidense, ellos van de una vez y se entregan a los intereses de este gobierno. En fin, en términos generales lo que estamos denunciando es que la política entreguita, la actitud proempresarial se ha profundizado y no se atienden los justos derechos que los compañeros, los compañeros trabajadores de comunidades, de los sectores del país y en términos generales del mismo pueblo panameño, siguen demostrando que solo están por sus intereses y en detrimento de los intereses del pueblo. A esto llamamos a mantenernos en lucha, seguimos solidarios con todas las acciones de los compañeros obreros de la construcción que han estado manifestándose toda esta semana, además con los compañeros de la CONUSI que siguen con sus acciones, a los compañeros del sector de la educación, tanto de estudiantes, docentes, administrativos, en términos generales también nuestra solidaridad, estamos solidarios con todas las acciones del movimiento comunal también. En fin, el pueblo se sigue movilizando, sigue luchando, estamos con ellos, nuestros capítulos a nivel nacional también se siguen organizando y siguen luchando junto al pueblo panameño. Quiero aprovechar la oportunidad de esta conferencia de prensa con el propósito uno de solidarizarnos con los trabajadores que han sido duramente golpeados y se mantienen en constante lucha por la defensa de sus intereses. Pero queremos hacer una denuncia particularmente importante, la caja de seguro social está siendo puesta a la merced de empresarios especuladores, los fondos que se están, se aprobó por la mayoría de votos, los únicos dos votos en contra fueron los representantes de CONUSI de sacar en bonos fondos de la caja de seguro social a la especulación. Eso pone en peligro aún más la situación económica de la caja de seguro social que se ve mermada por el no pago de salarios a los trabajadores y la informalidad en que están trabajando por el no pago de las cuotas, que ya son multimillonarios por parte de la empresa privada y que ahora declaran una moratoria del pago. Tanto el gobierno con 500 millones de dólares como la empresa privada con casi 300 millones de deudas ponen en peligro la misma existencia de la caja de seguro social. Es de preverse que vendrán propuestas de reformas a la caja de seguro social para que sean los trabajadores los que carguen con esas nefastas reformas antiobreras, antipopulares, contra los asegurados, que serán seguramente aumento de la edad de los trabajadores, aumento de las cuotas, aumento del número de cuotas, y no nos extrañaría que rebajen incluso las pensiones, como han hecho en otras partes donde se han aplicado duramente y con todo rigor estas reformas a favor del pago de deuda externa, a favor del robo y el saqueo que sufre la caja de seguro social por empresarios y políticos inescrupulosos. Así que al pueblo hacemos un llamado a que se prepare a una lucha dura, a defender el seguro. Bueno, por este lado de los obreros de la construcción, nosotros queremos exigirle a la ministra de Trabajo que haga cumplir lo que dice el decreto 1036, que es el decreto que ordena la reapertura de todos los proyectos de la industria de la construcción. Aquí los patronos, con el pretexto de que el gobierno no les ha pagado deudas que ya tiene de hace un tiempo, ellos no reabren los proyectos, y somos los trabajadores los que estamos sufriendo las consecuencias de las irresponsabilidades de este gobierno. Entonces nosotros exigimos que se cumpla con el decreto 1036, porque de lo contrario nos van a encontrar en la calle exigiendo y que se cumpla con lo que ellos mismos han establecido. Porque los trabajadores no podemos cargar a nuestros hombros toda la crisis de esta pandemia. Y por lo tanto exigimos, no menospreciamos la ayuda de los 100 dólares que da el gobierno, pero todo mundo en este país sabe de que en efecto esos 100 dólares no alcanzan para hacerle frente a todas las obligaciones que tenemos de mantención nuestra y de nuestra familia. Así que por lo tanto los trabajadores vamos a estar en la calle exigiendo de que esos proyectos reabran y que las plazas de empleo se vuelvan a dinamizar como se tenían antes de la pandemia. ¡Sin lucha! ¡Mai victoria! ¡Mai victoria! ¡Pereando! ¡Pereando! ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! Frenadeso Noticias